El municipio de Santo Domingo es el posesionario de los terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aunque en el proceso existe una acción legal por parte de los representantes del ISPA. Según Miguel Ángel Moreta, ex concejal y abogado, el alcalde Wilson Erazo deberá justificar la expropiación para que ésta se concrete. El alcalde y su equipo de técnicos tienen que hacer un correcto manejo del proceso de expropiación, porque si no van a tener conflictos judiciales que en el camino podría hacer que se lleve al traste esta expropiación. Puede expropiar el municipio, pero tiene que hacer un debido proceso, tiene que pagar un justo precio. Esos predios son bienes estatales, pues pertenecen al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, sin embargo no impide que sean declarados de utilidad pública. Porque están destinados a fines particulares, señaló el abogado y constitucionalista William López. No puede oponerse ni las personas particulares ni otras instituciones del Estado a la expropiación como acto del poder público. Lo único que se puede pelear en realidad es el justo precio. Ante las pretensiones del alcalde, existe inconformidad entre los santodomigueños. Algunos ciudadanos consideran que no es necesario expropiar para contar con un megaparque en Santo Domingo y creen que hay otras prioridades. Por ejemplo, José Medina, quien desempeñó funciones como inspector de tierras en el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, no está de acuerdo con este gasto. Estamos ajenos a que se pague tanto dinero. Dineros que han sido anteriormente como exfuncionarios de Lleras. Yo conozco que hay muchísima tierra en Santo Domingo. Y aquí hemos legalizado 87 mil hectáreas en Santo Domingo. De tal manera que considero que hay mucha tierra dentro del área urbana. Con el incremento del costo de suelo por metro cuadrado, estos terrenos deberían costar más en la actualidad. Pero el municipio congeló los valores el año pasado y fijó un pago de más de 8 millones de dólares. Dineros que ya están depositados.